Sociedad Rural Argentina presenta Estaremos conversando sobre las novedades más importantes En materia agropecuaria que han transcurrido durante esta semana También tendremos la columna habitual de Jorge Pandini Con todas las novedades en materia automotor Y también tendremos la visita de Santiago del Solar El ingeniero agrónomo también pertenece a CREA Y traerá aquí una encuesta en la que desglosaremos un poco La situación económica de las diferentes empresas agropecuarias Alejandro Fargozi participó de la jornada Campo y República Esto se llevó a cabo aquí en el predio de la Rural Estuvo conversando con Cholo Él debatió sobre la situación del poder judicial Y la actualidad en la Argentina Por la abundancia de sus recursos naturales La Argentina mantiene su vocación agropecuaria Cuando al campo le va bien, le va bien al país Hombres de campo, el campo y la república El escenario judicial está con nosotros Alejandro Fargozi En esta jornada de la sociedad rural ¿Cómo vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Bueno, uno de los temas más delicados por estos días Porque la verdad que la justicia ha sido zamarreada Ha habido movimientos de todo tipo Desde ampliación de la corte Creación de nuevos sistemas El caso Nisman, que la justicia puede llegar a enterrarlo Ha sido y va a seguir siendo zamarreada Porque es una práctica sistemática del kirchnerismo Lo hacen desde que ganaron la elección en Río Gallegos Y durante este año creo que nos tenemos que preparar Estar permanentemente peleando el tema de la independencia judicial Lo de Nisman es una vergüenza lo que está pasando Pero bueno, tenemos que aceptarlo Es como funcionan ellos Y el resto es todavía peor Porque lo de Nisman es una nueva muerte Para Nisman y un manoseo de su familia y todo Pero en el resto estamos hablando de la Argentina En los próximos 20 o 30 años Estamos hablando del tema del código procesal penal Que están mandando un paquete de leyes que es terrorífico Y no estoy exagerando Es terrorífico Porque nos va a llenar de personajes de la cámpora Que van a dominar el sistema judicial penal Estamos hablando del ataque permanente a la corte En fin ¿Puede haber una ampliación de la corte Que deje hasta los 70 y pico de años Estén nuevos integrantes? Sí, claro que lo puede haber Y lo puede haber por el simple motivo De que Cristina maneja el Congreso Con un régimen de obediencia de vida Que le daría vergüenza El ejército más absolutista Pero bueno, es como se maneja la política kirchnerista Y puede sacar del Congreso lo que quiera Seguramente lo que va a hacer No es presentar ella una ley Porque se estaría desdiciendo De lo que sostenía en el 2006 Pero hará que algún diputado o algún senador Proponga la ley y la aprobarán Y bueno, tendremos que ver de qué manera parar eso En la medida en que sea inconstitucional Quiero creer que la corte lo va a declarar inconstitucional Por ejemplo, tratando de meter con jueces Antes que los presidentes de Cámara En fin Con jueces que no fueron aprobados por un sistema Como si fueran miembros de la corte Y deberían serlo Exactamente Porque para que el público capte el detalle Los con jueces fueron aprobados el año pasado Por mayoría simple Y en realidad Como los jueces tienen que ser por dos tercios Los con jueces también Porque un con juez Mientras es juez suplente Por llamarlo de esa manera Es idéntico un juez titular En fin Son todas estas cosas que lo que nos Lo que nos Debe despertar No es desesperación Ni sensación de derrota Sino al revés Esto nos tiene que templar cada día más Cada día juega a favor nuestro Porque hoy falta un día menos que ayer Para que termine El gobierno kirchnerista Y es muy importante darse ánimo con eso Tarde o temprano Va a llegar el 10 de diciembre Y esto va a ser una pesadilla del pasado El tema con la justicia Es que cuando uno mira hacia atrás La imagen que tenía la justicia La que tiene hoy Hoy hay como una orfandad institucional Y eso va a costar que la gente vuelva a confiar Si, sin duda Y quizás ahí está El que puede que sea el único punto realmente positivo Del kirchnerismo Interpretado al revés, claro Es cuál El kirchnerismo descubrió lo importante que es la justicia Antes que el resto de los partidos políticos ¿Por qué? Porque como la justicia le molesta Se dedicó a atorarla A impedirla Bueno El kirchnerismo ha descubierto lo trascendental Que es la justicia en el esquema de poder argentino Y sería bueno que el resto de los partidos Descubran lo importante que es para lo bueno No para atorarla Sino para potenciarla Para tener buenos jueces En fin De eso voy a hablar en un rato Gracias Alejandro Gracias a vos Alejandro Fargoz Y aquí en estas jornadas abiertas De la Sociedad Oral Argentina Bien Estuvimos con Nicolás Boero Él es parte de la chocleada ¿Qué es la chocleada? Para aquellos que no lo conocen Esta iniciativa comenzó en el 2006 De productores agropecuarios Donan una hectárea Y allí obviamente se produce choclo En el momento de la cosecha Se convoca sobre todo alumnos De la comunidad allí cercana Para que participen de la cosecha de choclo Ese choclo después es destinado Al banco de alimentos Y por supuesto también allí participan Algunas empresas de manera económica Para colaborar con esto Que lo que intenta es apalear La desnutrición en nuestro país Hablamos con Nicolás Boero Estamos con Nicolás Boero Él es responsable de la chocleada solidaria ¿Cómo estás Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien A ver, contanos de qué se trata la chocleada La chocleada consiste en la cosecha manual De una hectárea de maíz Donada por un productor agropecuario Cuando la misma está apta para consumo Como choclo o maíz seco Vamos con los colegios secundarios De la comunidad más cercana Estamos hablando de 200 personas aproximadamente Y cosechamos a mano esa hectárea de maíz Cuando es choclo se cargan bolsas Se sube un camión y se envía A la red argentina de bancos de alimentos Que ellos lo distribuyen En los comedores que ya tienen anotados En sus bancos de alimentos Cuando es maíz seco se comercializa Y con ese dinero Que sale producto a la venta del maíz Compramos feos, polenta, leche en polvo Leche entera en lugares donde hay agua potable Y lo distribuimos a la red argentina De bancos de alimentos Y este año se sumó Caritas también Que en dos diócesis de Misiones Y ahí llegamos a entregar el alimento Desde lo que es Salta, Misiones Hasta el Banco de Alimentos de Neuquén Que es lo más austral que llegamos ¿Cómo surge la chocloa de hace cuánto tiempo? La chocloa surge ideológicamente en el 2001 Situación de la Argentina Crítica Comedores pidiendo alimentos Más bocas para alimentar Y un productor agropecuario Del sur de Córdoba Dice, bueno, algo hay que hacer Desde el campo algo tenemos que hacer Tenemos que ayudar Que tenemos tan rico suelo, ¿no? Que tenemos tanto campo Que se puede hacer tanto Referido al tema Y yo lo que puedo entregar es choclo O sea, yo el choclo lo cosecho Y lo puedo entregar automáticamente Por ahí tiene una ventana de 5 o 10 días Según el tiempo para consumirlo Pero algo se puede hacer Le llevo 5 años Llevar hoy a lo que es una choqueada La otra parte de la choqueada Que me faltó contarte Es que los chicos eligen Un ONG de su comunidad A la cual ayudar Entonces el alimento Se lo entregamos a alguien Que no conocemos Que se distribuye A través de los comedores Pero que los chicos sí conocen Los alimentos no Porque por ahí va a Salta Vos cosechás en Río Cuarto Y por ahí termina yendo a Salta O a Neuquén Lo que es choclos frescos Por ahí sí Porque es el comedor más cercano El banco de alimentos más cercano A donde ellos están Pero los chicos tienen que elegir De su comunidad A quién ayudar A su mismo colegio A un geriátrico A un hospital A un comedor Y ver qué necesidades tienen Entonces se empiezan a interiorizar Chicos de 10, 17 Hasta 17 años De qué sucede en su comunidad Y la venta simbólica De esos choclos Se empieza a generar En la comunidad A través de empresas Y personas individuales Y se junta un dinero Estamos hablando de No sé Una movilización De 20 mil pesos Aproximadamente por chocla Que va destinado A una organización social Elegida por los chicos Entonces ahí sí Los chicos ayudan A quien sí conocen Ahora Esto cumple una doble función Por un lado alimentar Y por el otro Educar también Porque los chicos Que están allí Trabajando y ayudando Se concientizan De lo que está faltando Lo que le pasa al lado Ahí próximo Exactamente Lo que buscamos Es que pasen Las organizaciones sociales Conozcan los chicos A quienes las dirigen Conozcan por qué están En su comida Por qué hay un comedor O por qué hay un dispensario Que necesita Un elemento determinado O el hospital Y a partir de lo que Se van interiorizando Ellos vayan decidiendo Obviamente por ahí No es un monto muy elevado Pero empiezan a tomar decisiones En su comunidad De cómo ayudarla Y al mismo tiempo Que empiecen a pensar Como comunidad Que cada cosa que hagamos O dejamos de hacer Va repercutir en nuestra comunidad Que eso es lo importante Que nos demos cuenta Que si yo no hago nada O hago algo Involucrarse De eso se trata De esa manera Nos involucramos Exactamente Y después bueno Obviamente Tenemos un decalo de valores Que hablamos de todos Los valores posibles Solidarios Empatía Trabajo en equipo Todo lo que se vive Dentro de una choqueada En una mañana Que terminamos todos Almorzando En una fiesta solidaria Donde participan A través de los chicos Las escuelas Y después las empresas Y la prensa De cada comunidad En la que estamos Que se quiera sumar De esa manera Buscamos el tercer objetivo De la choqueada Que es involucrar A la comunidad En una actividad solidaria Incluyendo escuelas especiales Incluyendo empresas Escuelas privadas Públicas Organizadas por la propia comunidad Claro Ahora aquel que quiera Involucrarse Que nos esté escuchando ahora Y dice Yo quiero sumarme De la manera que sea Como vos dirás En que se necesita ayuda Como lo puede hacer Se puede ayudar De varias maneras Hoy estamos pensando Para este año En unas 36 choqueadas previstas Siempre hay más choqueadas Sobre todo A pesar de que hoy El país está viviendo Una situación climática complicada Sobre todo en el sur de Córdoba Y en Santa Fe Pero nosotros Estimamos Vamos a estar en 36 choqueadas ¿Cómo se puede colaborar? Hoy básicamente Lo que estamos tratando De generar Son recursos Económicos Para poder llegar A todas estas choqueadas Y poder hacer crecer El proyecto Para llegar a superar El millón doscientos mil Platos de comida Que es el techo Que hemos tenido En todos estos años ¿No? Porque las choqueadas De este año Ya están lanzadas En 20 días Estamos cosechando Y terminamos en julio Con maíz seco Si el clima lo permite Si no En agosto Como fue el año pasado Que se atrasó todo Por las lluvias Entonces ¿Cómo se pueden contactar Con nosotros? A través de www.movilizarse B corta Z R S E Punto O RG O info Arroba Movilizarse Punto O RG Punto Ar Ahí pueden buscar La información Y no pueden buscar Y perfecto La choqueada solidaria Ahí nos encuentran Ahí subimos fotos Están en todas las comunidades En nuestra página web Donde hemos estado Entonces Este año cumplimos 10 años También están en Uruguay ¿No? En Uruguay también estamos Con algunas choqueadas Y la idea es seguir creciendo También allá en Uruguay Ya hace 8 años Que estamos Bueno, felicitaciones Por este trabajo Gracias a ustedes Gracias a ustedes Muchas gracias La solidaridad Aquí presente también En Expo Agro Automóvil Club Argentino Siempre es mejor ser socio A través de la gestión responsable De Grupo Telecom Miramos al mundo De una manera distinta Comprometiéndonos Día a día En mejorar La calidad de vida De los argentinos Una mirada diferente Para un mundo diferente Grupo Telecom Informate sobre nuestros programas En telecom.com.ar Alquilar se puede Ahora La ciudad te da la garantía Y un préstamo inicial Para que vos Y miles de personas Puedan elegir Donde vivir Informate en www.buenosaires.gov.ar Barra alquilarse puede Buenos Aires Ciudad En todo estás vos Bien, y hoy nos visita Santiago del Solar Es ingeniero agrónomo Y también es parte De los grupos CREA ¿Cómo estás Santiago? Muy bien Gracias por invitarme Un placer A ver Santiago Los grupos CREA Realizaron una encuesta Muy interesante Sobre los resultados económicos De las empresas agropecuarias Me interesa mucho Desglosarlo con vos Así es Son encuestas que hacemos Periódicas Cada cuatro meses Y vamos midiendo Entre los miembros CREA Percepciones Cómo están viendo La situación económica del país La situación particular De cada producción Y en definitiva A partir de esas mediciones Ver un poco Qué decisiones van a tomar Los productores El año que empieza A ver Anda contándonos Las perspectivas del país Cómo ven el país Hoy en día Y cómo ven el futuro El 2016 El número que arrojó La encuesta De cómo ven La situación económica Del país Consideran El 83% De los miembros CREA Que empeoró En relación Al año anterior Pero mirando hacia adelante Cuando le preguntamos Qué piensan Para el año próximo El 54% Dice Que eso va a mejorar Con lo cual Se trabaja Con una situación complicada Pero al mismo tiempo Hay una esperanza Y una expectativa Que las cosas van a cambiar Se viene la perspectiva Para el trigo Y uno piensa Bueno A la hora de invertir ¿En qué piensa el productor? ¿Es momento para invertir? ¿No? ¿Cómo decide Cuándo invertir Y cuándo no? Bueno Estamos midiendo La pregunta Que le hacemos al productor Todos los años Y cada trimestre Es Si es este Un buen momento Para invertir El 61% De esta encuesta Que hicimos en marzo Dijo que es un mal momento Para invertir Desde que medimos Desde 2012 a la fecha Es el peor número Que nos ha dado Como los productores Que hay Desde Vitivinicolas Tamberos Ganaderos Soja Maíz Etcétera Muchas producciones A veces se da un promedio De que en algún sector Es un buen momento Y en otro malo Pero el 61% Dice que es un mal momento Para invertir Para todos los sectores Es un mal momento Si El 61% Dijo eso Hay algunos que dicen Que es ni bueno ni malo Y un porcentaje muy chiquito Dice que es un buen momento Y vos me hiciste una pregunta Muy importante Que es el trigo Que es la decisión Que se toma ahora Este invierno Pensemos que el productor Que va a sembrar trigo Tiene El silo bolsa De trigo sin vender De la campaña anterior Que no lo ha podido vender Hay 6, 7 millones de toneladas Todavía En manos de los productores Que no se pueden vender Porque el mercado Está cerrado Tiene que salir A tomar crédito Y financiarse Para producir algo Que no se sabe Cómo se va a vender En la próxima campaña En diciembre Enero Hay por supuesto Promesas electorales Que hay que ver Qué es lo que sucede En ese momento Exactamente Pero ante la duda El mercado Está mostrando Un precio a futuro De 140 145 dólares Cuando podría estar En 200 dólares Si realmente No hubiese Ni retenciones Ni derechos de exportación Ni Los famosos ROES Que son las trabas Para exportar Pero ese precio No aparece O sea que El que hoy Apueste Dice Si voy a sembrar trigo Lo hace por un tema De rotación No lo hace Porque cree O confía Que en algún momento Va a ser rentable Bueno Una mezcla De esas dos cosas Pero estamos viendo Una caída De intención de siembra En principio Es un 9% Entre los productores Que crean Relación al año pasado Que fue una campaña mala Pero hablando Con la gente Que está en la venta De insumos Semillas Contratistas Está muy frío El panorama No hay movimiento Los productores Están mirando Un poco más A ver Qué les depara El destino Porque Repito Es muy difícil Volver a sembrar Lo que no pude vender Todavía tengo Mi silo bolsa Exactamente Y no lo puedo vender Porque no es que Lo tiene el silo bolsa Por una razón Especulativa Sino porque No lo puede vender Volver a endeudarse Cuando todavía No se canceló La campaña anterior Que hay dificultades Entonces el productor Está esperando Un poquito más adelante A ver si hay alguna señal Que le permita Sembrar el trigo Que necesita Sembrar Por rotaciones Por finanzas Por número económico Y el trigo Se siembra En el NOA En el NEA En el centro del país En la provincia de Buenos Aires En la Pampa Muchas zonas Están esperando Que haya una señal Clara para el trigo ¿Cómo ven los productores La situación En cuanto a infraestructura Que es tan importante Y necesaria Para transportar Todo lo que se produce ¿No? Es un poco Un tema Que ya viene arrastrándose Hace muchos años Pero se va agravando A medida que las producciones Aumentan Tenemos por un lado Todo lo que es La logística de cosecha Dentro del campo Las cosechadoras Los tractores La tecnología Del siglo XXI Y cuando se carga Un camión Se entra en un camino Del siglo XIX Que son zanjas En algunos casos Funcionan como diques Si no hubiera silobolsa El tema de la infraestructura Y la logística De cosecha Sería imposible Gracias y a Dios Existe eso El silobolsa Pero de todos modos Es un paliativo Necesitamos fundamentalmente Que el tema del ferrocarril Para el NEA y el NOA Es fundamental Ya que hoy Un flete Del norte Son 700 600 pesos Por tonelada Para transportar Un producto Que vale 1000 O 900 O sea no queda nada Fundamental el ferrocarril Y por supuesto Las rutas Y los caminos rurales Que en la mayoría De los casos Están en una condición Muy mala Y el otoño Este que ha llovido mucho En la zona de Santa Fe Córdoba Es cuando más se nota El problema Cuando hay grandes lluvias Pero el problema Está permanente Más se complica el traslado Claro Súper claro Muchísimas gracias Santiago Muchísimas gracias Un placer Aquí estaba Santiago Del Solar De Grupos Crea Ingeniero Agrónomo Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito en el bolsillo Porque podés financiar insumos Bienes, servicios Y todo lo que tu campo necesita Con vencimientos Según tu ciclo productivo Hacete Galicia Desde BancoGalicia.com Barra Agro Banco Galicia Siempre junto al campo Bolsa de Comercio de Rosario Cámara Argentina De Consignatarios de Ganado Más de 200 empresas Al servicio De la producción pecuaria Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Este verano Conectate con la mejor tecnología Tablet LGG Pad 8 puidadas En 12 cuotas sin interés De 374 pesos con 91 Garbarino nos conecta Más que nunca Bien, y llegó el turno De la columna De Jortito Pandini ¿Cómo va Jorten? Bien Elio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, esta semana Lamentamos la erupción Del volcán Calbuco Este volcán Que está en línea Si trazamos una línea Imaginaria en el mapa Hasta del lado de Chile No, pero está justo En línea recta Con Bariloche Está afectando La zona de Bariloche Villa Langostura También San Martín De los Andes Están todos muy preocupados También porque les queda En la memoria Lo que han sufrido Con el volcán Puyehue Ahora, la idea es Que vos nos ayudes Y los ayudes A ver cómo pueden cuidar Sus autos En ocasiones como esta Sí, obviamente Compartimos la preocupación Aunque estemos acá En Buenos Aires Porque tenemos mucha gente Querida Lugar que esperemos No esté demasiado afectado Bueno, hay que decir Que las cenizas volcánicas Son extremadamente abrasivas O sea, son muy corrosivas Tienen alto contenido de azufre Entonces, cuando uno Tiene un vehículo Y está transitando O vive en un lugar Afectado por la nube De ceniza Y por la ceniza que cae Hay que tener un cuidado Muy, muy especial Que no tiene nada que ver Con lo que cuidamos El auto habitualmente Habitualmente A ver Por ejemplo Vos, en un auto normal El cambio de aceite Y de filtro Se hace cada 5.000 Sí 7.500 10.000 kilómetros Bueno, escuchá bien Si la lluvia de cenizas Es muy espesa Es realmente muy notoria Tenés que cambiar Aceite y filtro Cada 150 kilómetros ¿150? Sí ¿Por qué? Porque hay partículas Que traspasan el filtro de aire Entran al motor Y obviamente Esto termina rayando Los metales Porque repetimos Muy abrasivos Entonces Realmente Hay que cambiarlo Si la lluvia de ceniza Es muy espesa Cada 150 Ahora Si es un polvo oliviano Que cae Cada 1.500 Con lo cual Igual es mucho antes Que lo que harías habitualmente Obviamente También el filtro de aire Que es lo que va a evitar Que la ceniza Entre en el motor Y eso hay que Cada 100 kilómetros O limpiarlo bien La gente De los talleres A veces Opletea con aire De adentro hacia afuera Y sí o sí Pues si no se tapa Exactamente Y si no Cambiarlo Hará algo que uno dice Bueno, está bien Los filtros son lógicos Lo del aceite es lógico ¿Qué pasa con los frenos? Sabemos que los frenos Actúan de manera mecánica Son metales Y pastillas de freno Y también es muy abrasivo Con lo cual Tenés que ir a un taller Que te revisen A ver Si tu camino siempre es muy sinuoso Quieres decir Cruzás mucho los frenos Cada 150 kilómetros O sea que pasa En el paisaje patagónico Obviamente Cada 150 kilómetros Tenés que ir a un taller A que te hagan una limpieza Y una revisión Del sistema de frenos Si no tenés Tanto camino de cornisa Y vas un poco más Por la parte de las laderas Que están ya después De la precordillera Esa limpieza Del sistema de frenos Tenés que hacerlo Cada mil kilómetros Con lo cual Dices, bueno Con ceniza volcánica Sí Hay que limpiar El sistema de frenos Y otra cosa Que hay que limpiar Con la lluvia De ceniza volcánica Es el alternador Es lo que genera electricidad Se supletea con aire Porque también Es muy peligroso Que entre ceniza Finalmente Manguera Todos los días Motor y radiador Todos los días Todos los días Y obviamente Tratar en lo posible Guardarlo bajo techo Sí, a ver Si no es imprescindible No salir con el auto Con la ceniza volcánica Si salís entonces Aceite y filtro Cada 150 kilómetros Sí Filtro de aire Cada dos días Limpiarlo Frenos Frenos Cada 150 kilómetros Limpiarlo Alternador Limpiarlo con aire Y vos con manguerita Sin meter trapo Así para rayar el auto Manguera, radiador Motor Todo lo que dé ceniza Manguerea, manguerea, manguerea Y sacá la ceniza Con lo que decís Si no es imprescindible La gente obviamente No sacará su auto Porque es un trabajo Así que bueno Estas recomendaciones Y obviamente Mandarles nuestro cariño Y esperamos que Que esto sea Un momento muy corto Han salido del 2011 Como te decía hace un rato 4 de junio de 2011 No olvido más Cuando explotó Estalló el Pugewe Bueno Seguramente también Saldrán de esta Esperemos que sí Gracias Jorgito A vos, Filipe Seguimos El campo es amor El campo es la maravilla Que produce en el hombre El quien haya plantado Una semilla El quien haya plantado Una plantita Se da cuenta De que el milagro Se produce así Como tener un hijo El que no haya podido Tener la suerte De ver florecer un campo No ha tenido la dicha De alguna vez De sentirse padre O abuelo Por eso la tierra En nuestro país En todo el norte argentino Se le llama Pachamama La madre tierra Bien y aquí seguimos En hombres de campo Y tenemos el lujo De recibir la visita De Martín Melo Que nos va a contar Todas las novedades Agropecuarias De esta semana ¿Cómo estás Martín? Hola Eleonora Hola a todos Un gusto compartir Este espacio con ustedes Igualmente A ver, contanos Las novedades de esta semana Bueno, a ver A mi entender La novedad más importante De esta semana Es la decisión Que ha tomado El gobierno nacional A través del Ministerio De Economía De liberar las exportaciones De maíz Por 3 millones y medio De toneladas Productores y exportadores Esperaban un cupo mayor Decían que había Unas 5 millones de toneladas Que estaban en condiciones De ser exportadas Pero esta decisión De economía Obviamente Ha generado Un nuevo malestar De los productores Que han Manifestado Una vez más Su descontento Con este sistema De cupos Ellos dicen Que este sistema Beneficia A los compradores De la mercadería Exactamente Baja el precio Traslada dinero Hacia otros sectores De la cadena De comercialización Denuncian concretamente Que los compradores Adquieren la mercadería A un precio barato Cuando la exportación Está cerrada Y cuando se le otorgan Los cupos Ellos venden La mercadería Al exterior A precio internacional A excepción De la Federación Agraria Que no realizó Ningún tipo De pronunciamiento El resto De las entidades Que conforman La mesa de enlace Si se manifestaron En contra De este sistema Desde la sociedad Rural argentina Dijeron Que desde el año 2008 Hasta esta parte 2008 Se inicia Este sistema De cupos Exactamente Los productores Dejaron de percibir Una cifra De 2.164 millones De dólares Ese dinero Fue hacia Como te comentaba Recién Hacia otro sector De la cadena De comercialización Egidio Maillán El presidente De Coninagro Aseguró Que este anuncio Del gobierno No va a solucionar Los problemas De los productores De maíz Y confederaciones Rurales Argentinas Publicó un comunicado De prensa Denominado Basta con el cepo A las exportaciones Un sistema Que produce Problemas de rentabilidad No solamente Al sector agropecuario Sino al resto Del país Y reiteraron Sus reclamos Que ya son Muy conocidos Que significa Tener un mercado Liberado Que genere Transparencia Certidumbre En realidad En economía Dicen que esto Daría certidumbre A los productores Y es justo Lo contrario Este sistema De cuotas No le puede dar Certidumbre A nadie Exactamente Es decir Los productores Siguen Reclamando Previsibilidad La eliminación La eliminación De los famosos Robes Los permisos De exportación Bajar La carga Impositiva A través De una Eliminación De las Retenciones Y concretamente Confederaciones Rurales Argentinas Dijo que hay que Restablecer La vigencia De una Ley Que son Las declaraciones Juradas De ventas Al exterior En lo que es El comercio De grano Me parece Que esta Es la noticia De la semana Más allá De que podemos Poner como Subtítulos La pobre elección Que Eduardo Busi Hizo en la provincia De Santa Fe En la interna Del frente Renovador Esa interna La ganó Oscar Cachi Martínez Que va a competir En los próximos Meses Con Densel Con Lichy Más allá Del escándalo Que hay En Santa Fe Con el tema Del conteo De votos Igualmente La elección Muy muy pobre Y también Hay que mencionar Las declaraciones Que hizo La presidenta De la nación Cristina Fernández De Kirchner En su visita A Rusia Habló De que La producción De granos Va a llegar A las 115 Millones De toneladas Y habló De las economías Regionales De la importancia Que tienen Esas economías Regionales Para el funcionamiento De la economía Del país Lástima Que la presidenta No hizo mención A la crisis Por la que Atrevisan Esas economías Regionales Por falta De competitividad Y obviamente Al no ser Referencia A esa crisis Tampoco pudo Manifestar Cuáles van a ser Las soluciones Que desde el gobierno Se van a poner En vigencia Para solucionar Que los traduzcan A acciones políticas En vez de tanto discurso Así es Muchísimas gracias Martín Gracias a vos Saludos Seguimos En los últimos años El país Perdió su liderazgo En la producción De carne La ganadería Es una actividad De largo plazo Que requiere Reglas claras Bien, y hasta aquí Llegamos Seguimos con este Clima otoñal Te diría Más cerca del verano Que el otoño Estamos en plenos Últimos días De abril El sábado que viene Nos volvemos a encontrar Aquí en esto Que es hombres de campo Ya con el Cholo Gómez Castañón Por supuesto Acompañando aquí Y en el programa Presentó Sociedad Rural Argentina Acompañando aquí